Bueno, realmente, marcarse la del tajo, marcarse la del karma, que el cabrón le dio que erra, tío. Sí. Joder, fue inesperado, tío. Joder, llegaron dos. La larga antes que aportan. El cabal es el rojo. ¿Qué piensas? Tres, dos, uno, rata. Ya, 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 ya. Yo no vengo a estructurar, solo vengo a batallar. Vengo a niñitos que no saben maltratar. Tú vienes de balote, me la vienes a chupar. Porque tú eres un niñito y aquí yo soy el sultán, ¿eh? El sultán, pero te follo de tú a tú. Porque a tollacos como tú pues los mando pa' la taú. Porque mire, hay gente que eleva las rubias, las morenas. Pero esta noche a mí me gustan sobre todo los del sur. Me gustan los del sur, pero a este lo remato. Me manda la taú y aún así yo te mato. A ver si sabes cómo vengo, no tengo relato. Tú eres un chiquillo y un vaso de contrato, ¿eh? De contrato. Me lo dice el de que va así todo como si fuera un toyaco. Porque sabes que yo aquí yo soy un dios. Me gustan las del sur porque esta noche me follo a dos. Esta noche te follas a dos del sujeto. Pero yo vine a Santa Cruz a ganarme el respeto. A su heredad, yo que no soy cualquiera. Me follas a los del sur si estás pegado en mi suela. En tu suela. Pero también te puedo follar, aunque sea a capela. A ver si sabes que no me gana. Vienes de malote, aquí te sale todo rana. Todo rana. Te tiraría más, pero es que, tío, no hay ganas. Es que aún no me hace falta. Porque te la meto hasta la garganta. Mira cómo viene, dejo paranoia. Yo te hablo de rap y tú solo hablas de polla. Por eso un niño no tiene mentalidad. Y yo vengo a hacer rap 100% real, ¿eh? 100% real, sí, claro. Porque sabes que a ti y a ti siempre te es más caro. Porque sabes que tu rap es de mierda y mi rap siempre es el más caro. Tu rap es el más caro, me lo paso por el nabo. Mis ñacos van de malos y no pasan por mi aro. No la la das más porque yo me lo resbalo. Resbalando malas, chiquillo, yo a ti te gano. Si te gano, que típica. Porque sabes que el gafal siempre suelta todas las frases míticas. Porque a ti siempre te gano. Aquí, 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 tío. ¿Te has traído a tus hermanos? Yo no trajo a mis hermanos. No soy cucaracha, yo soy una rata. A ver si sabes que eso se valora. Soy el que te dobla tu alma y después la vente. Última. Lo que dice es que aquí ya te escupo, eres el rata. Pero yo te follo como el zurdo. A ver si lo pillaste porque aquí yo te aniquilo. Se espejo a sus hermanos y se te tamaño de su estilo. ¡Bien! 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 3, 2, 1 ¡Bien! ¡Bien! Gracias.